hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a este canal pues seguimos avanzando con la letra h después de dos grandes juegos dos juegazos a mi punto de vista que que pasamos que vimos en los últimos dos vídeos de la colección de videojuegos pues viene este juego que pues es es malo realmente hellboy the science of evil pero bueno que se puede decir un juego de películas generalmente los juegos de películas son así no pero bueno vamos a revisar el juego fue desarrollado por chrome estudios publicado por konami el 24 de junio del 2008 y tiene una puntuación de metacritic de 47 de las puntuaciones más bajas que yo he visto aquí en metacritic 47 y es y bueno pues que es el boy the science of evil pues para empezar pues es un juego obviamente pues basado en el personaje de cómics llamado hellboy y obviamente también basado en la película con el mismo nombre el boy the science of evil en donde nosotros utilizamos a este personaje y tenemos que llegar al al japón de hace 25 años y en el cual el nuestro enemigo llamado hermann bonk lent es e intenta este adueñarse de una de un artefacto que para dominar el mundo entonces nosotros tenemos que tener ahí este pues tenerlo que derrotar como pueden ver la historia es básica es lo que menos lo de menos y lamentablemente la jugabilidad también es muy básica y es lo de menos es un hack and slash donde tenemos que apretar los botones y andar matando a todos los enemigos que se atraviesan como hack and slash pero el problema se vuelve muy muy repetitivo tienen los mismos enemigos tienen casi las mismas este los mismos escenarios y para colmo tiene la misma música por lo regular entonces se hace un juego bastante bastante pues aburrido bastante monótono prácticamente tampoco llama mucho la atención un juego que si bien es de playstation 3 podría también verse como un juego tipo playstation 2 que pudiera hoy que haya salido en esa plataforma pero bueno vamos a revisar los precios es un juego bastante barato como se podrán dar cuenta el juego luz está en 6 dólares con 39 el juego completo está en 12 dólares con 84 juego nuevo en 19 dólares con 22 y juego graduado en 21 dólares con 14 a revisar los precios en pesos mexicanos amazon lo tienen 876 pesos muy caro y mercadolibre lo encontré en 250 más o menos accesible a mí me costó 200 pesos y lo compré el 4 de marzo del 2022 y bueno pues realmente es un juego que tengo aquí en la colección pero no pienso jugar más con él lo jugó un rato lo probé y realmente me como les digo no no me atrapó me aburrió y bueno pues vamos a revisar la portada una portada también creo que la portada así está bien está como muy este pues lo que tiene que ser el boy el boy este personaje que por cierto no les dije bueno para los que no sepan es un demonio que se encarga de derrotar a las a los demonios a las bestias a los a los fenómenos paranormales no por cierto guillermo del toro aquel este mítico desarrolló el director mexicano que por cierto ya tiene la película de pinocho muy buena por cierto hizo también las dos primeras películas de este de este de este personaje de gel boy yo vi la 1 y la verdad si me gustó y bueno pues vamos a revisar la contraportada un poquito pero bueno aquí está la contraportada con un pequeño este lo que siempre hablamos un screenshot y algunos este escenas del juego y bueno la sinopsis como tal y pues desafortunadamente no tengo manual para colmo la parte de atrás tampoco tiene nada no tiene arte ni nada entonces después afortunadamente ya en las películas ya no salen con videojuegos digo afortunadamente porque son pocas las películas los videojuegos basados en películas que que son medianamente buenos y todavía mucho menos las que son realmente buenos pero bueno pues hasta aquí con este juego muchas gracias por verme muchas gracias por llegar hasta acá soy doctor gamer y como siempre les digo continúen jugando bye bye